Están jugando al Pack G. Hola, Fito, ¿qué tal? Habéis ganado al Blackout o qué? Tengo el pulso un poco oído del naso. Pero no pasa nada. Lo doy todo. Alguna hemos ganado, sí. Eso está bien, hombre. Voy a sacarme otra vez la materia oscura. Me he equivocado de especialista. Vale. 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 Malísimo. Maliza de despliegue táctico enemiga en línea. Me hago en suerte, me hago... Me hago una nuclear aquí. Tiene por atrás. Una chulita. Muchas gracias con la chulita. El AR ha abandonado la zona. Hemos destruido su herida de despliegue táctico. Se me ha lagado un poco. Helicóptero de ataque a la espera. Nooo, me están destruyendo las armas. Nooo, me están destruyendo las armas estas. No. No, no me había visto ahí. Autoriza envío de UAV unidades anuladas. No manda enemigos. No doy las cavernas. Los enemigos han destruido su periódico exacto. Voy a lanzar, hombre. UAV a la espera. Atención, baliza de despliegue táctico enemiga activa. UAV a la espera. Patrón encima. Nivel de energía de UAV al 50%. Energía de UAV al 50%. Es porque he tirado mi suministro, y tú puedes coger balas de ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Me han metido aquí que se me están descargando cosas, tío? Pero estoy hablando del papel. Sí, cuando comprobando archivos y se me han descargado, no sé, no sé qué habrán metido. Igual han quedado con la tienda o para que pongan las botas. Mira, canje, oferta, era una buena. Has canjeado una oferta y se han ido los... Continuar. No sé. Tienes... Aumento, aumento de nivel. Tienes el pase, blanco, blanco. A ver... Inventario, ¿cómo se abre el inventario aquí? No sé. No sé. No sé. Ah, mira, cajas del bloque No A ver, a ver, vamos a abrir esto, duro Oh, madre mía, tú Que me ha tocado el modo agente, tío, para el ola UAV iniciando operaciones de vincidad Ya pericia, tú, me ha tocado, qué guapo Persecución extrema, ¿qué es esto? ¿Lo han puesto, no, en el rato, barreras? No tengo ni idea Nivel de energía de UAV Sí, Juan, que lo tenés de 4, busca vehículos policiales para ayudar a encontrar a los malos Nivel 6, señor Sí, yo 5 Oh, me he hecho un 50-0, chavales Con la AKN, ¿eh, qué sí? Con la AKN, sí 50-0, no sé si me he hecho nuclear, voy a verlo ahora Porque tienes que hacerlo 30, 30, sí, tengo helicóptero Tienes que matarlo 30 con el arma